Hola a todos gente, soy MrCloro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal, el nuevo vídeo de Fall Guys Y ya de ayer gente jugamos un torneo contra los mejores jugadores del mundo de Fall Guys No era un torneo individual, era un torneo de 30 contra 30 de los 30 mejores hispanohablantes y los 30 mejores de habla inglesa Os quería subir ya gente la partida que gano porque una de las partidas que jugamos en el torneo la gano yo y la verdad es que está bastante guapa Si queréis un resumen de todo el torneo, de todas las partidas que jugamos, dejad un like y ponédmelo por los comentarios que se agradece mucho Y seguramente mañana o pasado suba un resumen de todas las partidas porque son increíbles todas, o sea es una locura el nivel que hay ahí Pensad que a lo mejor yo con 3.800 victorias que tengo a lo mejor no estoy ni en el top 40 de la sala, o sea para que os hagáis una idea La gente tiene 7.000 victorias, 8.000, 5.000, o sea es una locura Y nada gente ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, disfrutarlo y nos vemos en el próximo vídeo, chao chao, adiós Pues tengo hambre, échale ganas con las 3 que quedan No he comido Demitroy, gracias por el 17 meses, ojo, Demitroy, ojito Ojo eh, más un centímetro Ojito, buena tula Buena tula Demitroy, muchas gracias por los 17 mesazos Salgo hasta adelante casi Yo voy a ir por el medio creo Uff, madre mía, tú vaya Joder, ¿qué es esto, tío? Uy, esa bola ¿Qué pasa? Me cago en todo Para lo mejor no paso, eh, por la broma Me desconecto No, tiene que ser una broma Uff, el bodyblock ahí Vale, vale Uff, el bodyblock ahí, qué miedo ha pasado Vale A ver, ¿quién cae? Más o menos los mismos, hemos caído Y olvídate Y esta prueba Yo creo que si sales en cuarta fila Ya has perdido O sea, yo creo que Esta prueba El respawn es muy importante aquí O sea, salir cuarta fila aquí Es que es una mierda A ver Cuarta fila Pues no Ah, si salgan en últimas pueden remontar Bueno Sí, sí, sí Pero tienen cuidado al final Los pueden agarrar Sí, salgan Vale, se frena un negro ahí Vale Bien, bien, bien Hemos remontado uno un poco Vale No Me cago en todo Maldito bodyblock Me ha hecho ese Vale, estamos Qué locura Qué locura, bro Porque se quedaron varios negros Qué locura, qué locura Apurado, apurado O sea, es que es a prueba, tío O sea, hasta sin caerte Salir cuarta fila Ya es Ya es casi Casi no clasificar, ¿sabes? Salir el último Cuartas del éxito Vale, aquí la clave es Es Asegurar siempre En plan Como estar atento A ver cuál se abre Desde atrás, ¿sabes? Esto es una mierda Esto que flipa Que sea lo que Dios quiera aquí Recomendar Ok, hay yetus Hay yetus Buah, el yetu lo va a pillar todo el mundo Bueno, si hay mucha peña Ahí en la partecita del yetu No lo tome Porque a veces Los tiran para el lado En vez de la media Ojo Vale, todo recto, gente Todo recto, 100% Confiar, confiar Ok Venga En la boca No, no, no Yo no me arriesgo para allá, bro Vale, bien Hemos remontado un poco Joder Puedo pasar Vale Izquierda Izquierda ¡Vuala, tío! ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Voy sin yetus No ¡Qué maldita locura, tío! Joder Qué locura, tío Madre mía Tú, estas Las pruebas Qué maldita locura, tío Joder O sea, son mucho menos Los negros Han clasificado 24 Porque han pasado Los dos últimos O sea, los dos últimos Han pasado a la vez O sea, el 23 y el 24 Han pasado a la vez ¿Sabes? Han clasificado los dos Creo que voy a intentar ir por el lado Creo No No Qué coño What the fuck Vaya Con que me he chocado, tío Somos un montón de blancos atrás Vale, estamos Creo que nos hemos quedado Bastante blancos en esta, ¿eh? Creo Íbamos muchos atrás Es que han salido Casi todos los negros Han salido en primera fila Han tenido suerte Con el respawn Bueno Oye, 3 y 4 Ni tan mal Me pensaba que iba a ser peor 3 negro y 4 blancos No tan mal Los del inicio Y si se van por abajo En la parte del trapecio También Cuidado Ok Los globos Es verdad, tío Qué asco Es verdad, es verdad Los malditos globos Ya ves Tío, hay un black Al reaparecer, tío Ok Vale, acabo de tener una suerte Que flipas Mierda No me jodas, tío Vale, voy bien Muy bien What ¿Cómo ha frenado eso, tío? Eh, chat Estamos en la final Y es una montaña majareta O un... O una selva Ojito, se puede venir, eh Se puede venir, eh C de carreras, creo Si no me equivoco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Suerte Gracias, Elena Muchas gracias De momento vamos ganando 4-0 O sea, vamos Vamos a muerte Ahora hay un... Está complicado, man Pero se puede ¿Qué es esta prueba? Pero sí, no entiendo nada Aquí está un poco complicado ¿Qué tal, Elena? Saliendo último Pero salen todos delante Los tres negros de la izquierda Chévere respawn What the fuck? Hostia, tío En serio Bueno He salido bien No he salido mal Aquí, hola O flash Pues Ya no Vale Si al final tiran negros De pronto Strongs puede pasar Aquí, hola 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 Aquí, hay martillo Encima Aquí, hay martillo Aquí, hay flash Aquí, lo más probable Es que me haga Correcto Vale Me caigo Nah, creo que no pasa Pasan todos Hasta que eroro Si no me equivoco Ah, así que no pasa Ya Si, pasa Super Vale Vale, vale, vale Bueno Ok Eh Buah Cinco contra tres Tío El respawn El respawn Han apareció Todos los negros delante O sea Ok Cuatro contra cinco Vamos, vamos Se puede Ah Si toca Si llegara a tocar Templo Templo Créanme que gana El kill Los que más comunicación tengan Templo es de mucha comunicación Montaña Vale Vale, vale ¿Está bien? No sé ¿Eso? ¿Ajara está aquí en el boicet o no? Sí Vamos Vamos, vamos Vale, ahí Vale Si los dos Si los dos Bueno, quién sabe Porque podrían agarrar Los dos negros de la mitad Para que los dos blancos del borde Se vayan Pues sí, sí, sí Vale, yo agarro el negro de la derecha Agarro el negro de la derecha Agarro, agarro 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 No, 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 no Uf Madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando mal? No, no alcanza Se ve Drogues Alguien que se vaya por la izquierda Por si las moscas Vamos, Sikor Agarren, agarren, agarren Agarren a los otros Y Sikor ya la gana Estamos, estamos, estamos Buena, buena, buena Sí, vamos Vamos Sí Vamos 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 Tomarnos dos puntos por la doble Chau 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 Chau